Un día una rana triste fue con una divina, es un cuento verdad, para que le dijera su suerte Esta rana que vivía triste fue para consultar a ver que le deparaba su futuro Así que la divina le dijo a la rana no te preocupes le dijo Porque pronto vas a conocer a una linda muchacha que querrás saber todo sobre ti Wow dijo la rana me va a dar un beso, voy a tener un cuento de princesa no de príncipe Y la rana muy feliz le preguntó bueno y cuando voy a conocer a esta muchacha A lo cual le respondieron pues oh la vas a conocer el próximo semestre en la clase de biología Porque te van a disecar y te van a estudiar para poder estudiar esa clase Imagínense ustedes hermanos que noticia no es cierto se le dio a esta pequeña rana Saben algunas veces las cosas se ven bien en un minuto y después todo se viene abajo el siguiente Algunas veces los sueños parecen suceder en un momento pero después llega el desastre Esta mañana yo quiero compartir con ustedes algo muy importante algo que pareciera que a todos nos tiende a suceder Algunas veces pareciera que Dios que Dios no sabe lo que está sucediendo en nuestra vida Y sabes hay un libro en la palabra de Dios el libro de Esther es algo parecido a esta historia o a esto que les estoy contando Este libro de Esther es como la historia de la cenicienta que antes de ser verdad esa bella dama no que va finalmente al castillo Pues todo era oscuro pues todo era oscuro no había esperanza para ella ni para su familia Y saben que este complot este complot específicamente es se puede aplicar a la libro de Esther Justamente y saben por qué quiero que noten algo muy interesante sobre el libro de Esther Es el es el único libro en la biblia ok que no menciona el nombre de Dios directamente No lo menciona es más en ninguna parte de el libro de Esther se menciona el nombre de Dios Y la pregunta es por qué por qué es que se Dios permitió que el único libro en la biblia que no menciona su nombre Fuese incluido dentro del canon bíblico por qué pues quiero decirles algo muy interesante La razón es porque Dios quiere utilizar esta historia verdad tipo cenicienta para poder enseñarnos algo de él mismo Para poder enseñarnos algo muy importante para mi vida y para tu vida Y es lo siguiente hay muchas veces que en nuestra vida pareciera que Dios no se encuentra en ningún lado Pareciera que en las circunstancias cuando buscamos a Dios no lo podemos encontrar Y hay muchas veces que pareciera que Dios está permitiendo que está permitiendo que nos sucedan cosas Que tendemos a decir no sucederían si es que Dios me amara y parece ser que Dios no está presente En medio de estas circunstancias dolorosas cuando estas nos están sucediendo Hay un término teológico para lo que yo les estoy diciendo para la invisibilidad de Dios Cuando Dios está invisible en nuestras circunstancias y no lo podemos ver Cuando lo buscamos y no lo podemos encontrar Saben como se le llama eso en la teología que nosotros conocemos Se le conoce como la providencia de Dios La palabra de Dios refiere a la presencia de Dios trabajando a nuestro alrededor Aunque no lo veamos el siempre está presente en sus manos invisibles trabajando en nuestras circunstancias Detrás de las escenas y esto es justamente lo que el libro de Esther menciona O podemos nosotros ver Esther fue puesto en la Biblia para que nos enseñara a ti y a mí Que aunque no se menciona ahí directamente el nombre de Dios Aunque no lo podemos ver tan directamente como en otros libros Él está allí presente aún en medio de las más oscuras circunstancias como las que pasó Esther Cuando puedes tú comprender esta verdad la providencia de Dios Entonces tú y yo podemos estar tranquilos Entonces tú y yo vamos a entender por qué es que vienen los problemas Entonces vamos a salir de aquí hoy Con una perspectiva completamente diferente Sabiendo de que Dios está en su providencia Aunque nosotros no lo veamos La providencia de Dios siempre te mostrará que Él estará presente La presencia de Dios está en cada página del libro de Esther Aunque su nombre no aparece Y saben en sus vidas justamente en mi vida Ahora en este mismo momento Cuando pareciera que Dios no lo vemos Cuando pareciera que Dios no lo vemos trabajar directamente Cuando pareciera que a Él no lo vemos En el diario vivir Déjenme decirles De que Dios está presente a través de su providencia Quiero que veas Como Él está presente en tu lugar de trabajo Allí donde tú vives en lo que tú haces Y en los problemas más grandes Dios siempre está presente Él nunca se ha alejado Vamos a abrir el libro de Esther Esther capítulo 1 por favor Esther capítulo 1 Y el libro de Esther está antes del libro de Job Bien lo dijo el hermano Ramón Job perdón Esther capítulo 1 Y vamos a ir viendo Y quiero que guarden Ok en su mente La providencia La palabra la providencia de Dios ¿Cuál es la palabra que vamos a aprender hoy? La providencia de Dios En el capítulo 1 Versículo 1 y 2 Quiero que lean conmigo Y dice Aconteció en los días del rey Azuero El Azuero que reinó Desde la India hasta la Etiopía Sobre 127 provincias Que en aquellos días Dice Asentado que fue el rey Azuero En la silla de su reino El cual estaba en Susán capital del reino Versículo 3 En el tercer año de su reinado Hizo un banquete A todos sus príncipes Y siervos Teniendo delante de él La fuerza de persa De persia Y de media Gobernadores Y príncipes De provincias No pierdan Este detalle Ok El nombre de Dios No lo van a encontrar En ninguna parte De la Biblia Pero ustedes Perdón De que él hizo Una gran fiesta Una tremenda fiesta Que duró 180 días De fiesta Cuanto les gustaría Ir a una fiesta De 180 días Wow Eso es bastante No es cierto Nos dice el versículo 3 y 4 De que hizo esta fiesta De 180 días Y en el versículo 5 Nos dice Que después de esa fiesta Hizo otra más Como que si no se hubiera Cansado de tanta fiesta Hizo otra fiesta De 7 días Dice Y cumpliéndose estos días Hizo el rey El banquete Por 7 días En el patio Del huerto Del palacio real Ahora Aquí estamos viendo A un rey Ok A un rey Que está haciendo Una tremenda fiesta Porque quiere mostrar Quiere mostrar Su poderío Quiere mostrar De que él está Bajo control Dios ya está Trabajando Detrás de las escenas Aunque pareciera Que no Nos dice En el versículo 10 Fíjense ustedes De que había Una bebedera Loca Ahí en ese lugar Versículo 10 Nos dice Que en el séptimo día Estando el corazón Del rey Alegre del vino Nos dice Que mandó a llamar A tres hombres Meumán Vistá Y Armona Dice A Bicta A Bagactá Y A Setar Nombres de niños Si van a tener Que les puedan poner Amén Le pueden poner Estos niños Estos nombres A sus hijos Si ustedes quieren Nos dice Que le llamaron A estos siete Unucos Que servían Delante del rey Y estos ya Borrachos En el versículo 11 Nos dice Que mandó A que trajeran A la reina Basti Delante del rey Que viniera Con la corona Regia Para mostrar A los pueblos Y a los príncipes Su hermosura Porque era linda De aspecto Miren lo que hace La borrachera ¿Verdad? Aquí El rey Estaba Ya Borracho Y los borrachos Siempre cometen Tonterías ¿Verdad? El alcohol Mezclado No es cierto Con ese orgullo Humano Hermanos Siempre termina En una mala Mala Acción Y nos dice De que Ella Aceptó O no aceptó La invitación Del rey Dice que no Versículo 12 La reina Basti No quiso No quiso Comparecer A la orden Del rey Enviada Por manos De los eunucos Y se enojó El rey Mucho Y se encendió Él En su ira Nos dice Que los consejeros Le dijeron No quiere venir Y enojado El rey Miren lo que hace El alcohol La borrachera Hace que Se pueda Exagerar Las cosas Nos dicen Los siguientes Versículos De que le dijeron Mira rey Tú tienes que hacer Algo al respecto Porque todas Las mujeres Todas las mujeres De aquí del reino Se van a levantar Y Que es lo que va a suceder Nos van a faltar El respeto Las mujeres Se van a empoderar Y ya no nos van a hacer caso Y aquí está el rey Y le están dando Estos consejos A este hombre Y miren ustedes Del versículo 16 Dice que le sugeren Algo al rey Y le dicen No solamente Contra el rey A pecado La reina Basti De no venir Sino contra Todos los príncipes Contra todos los pueblos Que haya En todas las provincias Del rey Azuero Que falta Del respeto No es cierto De Basti Al rey Y a nosotros Nos van a hacer También nos van a faltar El respeto Mis hermanos Miren lo que sucedió Ellos Le sugirieron Al rey De que le quitaran El reinado A Basti Y que La dejara ir Por su falta De obediencia Sugirieron De que ya No Fuese Ella Reina El versículo 20 Nos dice Que no venga Más Basti Delante del rey Azuero Y de el rey Su reino A su compañera Que sea Mejor Que ella Ahora quiero Hacer una pausa Aquí Hermanos Quiero que Noten el contexto De esta historia El rey Está haciendo Una tremenda Fiesta Saben por qué Hizo esta fiesta Este rey Sería El rey Que sería Vencido El rey Persa Que sería Vencido Por Alejandro El grande Dios Ya había Profetizado En Daniel Capítulo 2 Que los griegos Iban a venir A invadir Y que ellos Iban a tomar El reino De los medos Y los persas Se acuerdan De Daniel Capítulo 2 Babilonia Verdad Y después De ahí Seguía Verdad La siguiente Estatua Que son Los medos Y los persas La siguiente Parte de la estatua Y después Vendrían los griegos Para conquistar A los medos Y los persas Pues ya Se estaba Cumpliendo La profecía Aquí En esta En esta parte De la historia El rey Estaba Batallando Ya con los griegos Los griegos Ya estaban Entrando A invadir Los territorios De los persas Del cual El rey Azuero Es El rey De ellos Y el rey Estaba Batallando Tanto Que está Tan cansado De la guerra Que el viene Ahora Aquí en el libro De Esther Hacer una fiesta Para mostrarle A todo el reino De que el Está todavía Bajo Control Pero el está Frustrado El está Batallando Y saben La providencia De Dios Está Obrando Aquí Dios está Al control Y en medio De todo Este movimiento Humano Del reino De los persas Dios Está guiando El ya sabía Él había profetizado A través de Daniel Que iba a caer El reino De los medos Y los persas Pero antes De eso En su providencia Dios Tiene Una tarea Que realizar Antes De que caiga El imperio De los persas Dios Quiere salvar A sus hijos Que están En medio Del imperio Persa Dios En su providencia Está Utilizando Ok La preocupación De este Rey En su providencia Dios está Presente Guiando Ok Guiando Aún Todo lo que Está sucediendo Él en su Providencia Aprovecha La tontería De este Rey De Emborracharse Y de correr A su reina A la reina Basti Dios En su providencia Está levantando A los griegos Para poder Hacer que ese Imperio Caiga Más adelante Dios En su providencia Estaba Preparando La escena Para poder Entonces Cumplir Sus planes Con el Pueblo Que Él ama Y saben Ese pueblo Estaba allí En medio De ese Imperio Dios Mis hermanos Está presente Guiando Todo esto Saben Se cree Que la reina Basti No vino Porque ella No se quería Denigrar Algunos Piensan De que la reina Basti Estaba Embarazada La respuesta De este Rey Era una Que ya se Había visto En sus Campañas Militares Con los Griegos Él se Enojó Tanto Porque En un Fuerte Militar Que sus Soldados Tenían Que haber Resguardado Los griegos Penetraron Y él Mandó A matar A miles De sus Propios Soldados La respuesta Que él Dio A la reina Basti Pues se Esperaba Pues el Rey Estaba Frustrado Pero Dios Está trabajando Detrás De las Escenas Vamos Ahora al Capítulo 2 Porque quiero Que noten Algo muy Importante De la Providencia De Dios Saben Versículo 1 Nos dice Que pasadas Estas Cosas Estas Cosas Cuáles Cosas La Borrachera Que tuvo El Rey La Ira La ira Del Rey Azuero Ya se Había Calmado Pero Saben La Pobre Basti Pagó Pagó El fracaso De las Campañas De este Rey Muchas Veces Eso es lo Que pasa Otros Pagan Los platos Rotos Por Por los Demás Pero Dios Mis Hermanos Ya estaba Trabajando Detrás De las Escenas Y Él Está Guiando Nos Dice Que se Acordó De Basti Se Le Bajó La Ira Y Se Y Dice El Versículo 1 Dice Y Se Acordó De Ella De Lo Que Hizo Y De Lo Que Fue Sentenciado Contra Ella El Versículo 2 Él Sugiere De Que Entonces Se Haga Se Busque Una Joven O A Una Nueva Reina Ahora Si Aquí Él Está Tratando De Remediar La Tontería Pero La Tontería De Él Es El Momento De Dios Los Planes Se Van A Cumplir Puede Estar Sucediendo Alrededor Algo Que Tarde o Temprano En La Escena En La Providencia De Dios Saben Alguien Va Entrar Allí Que Él Está Preparando Para Utilizar En Ese Momento Nos Dicen El Versículo 5 Y 6 Ahora Ya Vienen Los Dos Personajes Que Viven Allí En La Capital Del Reino Capítulo Dos Versículo Cinco Había Un Varón Judío En Susán Residencia Regia Cuyo Nombre Era Mardoqueo Como Se Amaba Nos Dice Hijo De Jair Hijo De Semide Sis Del Linaje De Benjamín Versículo 6 El Cual Había Sido Transportado De Jerusalén Con Los Cautivos Era Un Inmigrante Que Había Sido Traído Por Babilonia Dice Que Fue Traído Con El Rey De Juná Quien Hizo Transportar Nabucodonosor Rey De Babilonia Versículo 7 Nos Dice Que Mardoqueo Había Criado A Adasa Cuyo Nombre Es Ester Que Era Hija De Su Tío Porque No Tenía Madre Ni Padre Nos Dice La Historia Dice Que Era Hermosa Era Una Joven De Hermosa Figura Y De Buen Parecer Y Como Su Padre Y Su Madre Murieron Mardoqueo La Había Tomado Como Hija Suya Él Adoptó A Su Prima Ahora Se Lanza La Convocatoria Había Muerto Perdón Habían Desterrado A La Reina Basti Y Ahora El Rey Necesita Una Reina Pero Miren Ustedes Como Dios Está Trabajando En Su Providencia Ahí Estaba Mardoqueo Mardoqueo Es un Inmigrante Es un Inmigrante Que fue Traído Por Medio De La Cautividad Pero Él Siendo Un Hijo De Dios Un Siervo De Dios Un Creyente Fiel En Dios Dios Está Ahora Trabajando En Las Escenas Para Poder Traerlo A Él Y A Esther En La Escena Siguiente Ellos No Lo Entienden Pero Dios Está Trabajando Miren Ustedes En El Versículo 8 Nos Dice Que Fueron Escogidas De Los Millones Y Millones De Mujeres Esther Fue Escogida Versículo 8 Nos Dice Sucedió Que Se Divulgó El Mandamiento Del Rey Y Su Acuerdo Y Siendo Reunidas Las Muchachas Jóvenes En Susa Residencia Regia A cargo De Egay Fue También Tomada Esther Para Ir A La Casa Del Rey Al Cuidado De Egay Guarda De Las Mujeres Esther No Se Apuntó Al Concurso De Belleza Verdad Que No La Vieron Y La Vieron Bonita Y Dijeron También Te Vas Tú Al Concurso De La Reina Vas Entrar Al Concurso Aunque Tú Y Fue Llevada A La Fuerza Ahora No Iba A Ser Llevada Una Esclavitud Como Muchacha Iba A Ser Llevada Verdad Joven A Que La Cuidaran Por Un Año Iba A Estar Recibiendo Maybelline Iba Estar Recibiendo Toda Clase De Cuidados Preciosos Para Para Hacerla A Ella Faciales Las Uñitas Todo Todo Eso Mascarillas De Aguacate Amén Todo Eso Ella Iba A Recibir Saben Nosotros Aquí Podemos Ver La Providencia De Dios Ven A Dios Trabajar Aquí Si o No No Se Menciona El Nombre De Él Pero Dios Está Detrás De Las Escenas Eso Esa Providencia De Dios Él Está Trabajando En Silencio Aquí Esther Está Siendo Guiada Por Dios Pero Saben Ella Tuvo Que Pasar Un Dolor Antes Cual Fue El Dolor De Haber Perdido A Sus Papás Ella Había Sido Adoptada Por Su Primo La Adopto Como Su Hija Y Le Cambió El Nombre Su Nombre Era Adasa Pero Ahora Le Pusieron Un Nombre Persa Para Esconder Su Identidad Muchas Veces Verdad Nosotros Tenemos Que Esconder Para Poder Salir Adelante Nos Escondemos De Identidades Como Inmigrantes No es Cierto Damos Nos Presentamos Como Otras Personas Personas Que Trabajan De Diferentes Maneras Y Saben Aquí Esther Había Pasado El Dolor De Haber Perdido A Sus Padres Ella Se Había Hecho También Las Siguientes Preguntas ¿Por qué Señor Permitiste Que Esto Me Sucediera Esther Quizás Se había Hecho Las Preguntas ¿Por qué Permitiste Que Mis Padres Murieran Y Yo Quedara Huérfana Desde Pequeña ¿Por qué Señor Permitiste Que La Esclavitud Fuese Parte De Nuestra Familia ¿Por qué Perdí A mis Padres ¿Por qué Fui Adoptada ¿Por qué No Estabas Allí Y Detuviste Esto Mis Hermanos La Providencia De Dios Estaba Presente En Todo Momento Allí Estaba Y Ahora En Este Momento Donde Ella Es Llevada Por Su Belleza A Un Concurso Para Reina La Providencia De Dios Está Guiando La Vida De Ella Aún En Medio En Medio Del Dolor Saben Ustedes Se pueden Estar Haciendo Las Mismas Preguntas Yo Sé Que Aquí Hay Alguien Esta Mañana Que Se Puede Estar Haciendo La Misma Pregunta ¿Por qué Ahora Estoy Viviendo Lo Que Vivo ¿Por qué Has Permitido Dios Este Dolor En Mi Vida ¿Por qué Tuve Que Conocer A Esta Persona ¿Por qué Señor Tuve Que Pasar Este Dolor Pero Saben Es La Providencia De Dios La Que En Medio De Tu Dolor También Te Está Guiando Porque A pesar De Lo Que Se Ve A Tu Alrededor Así Como En La Vida De Esther Dios Está A Punto En Algún Momento De Hacer Algo Maravilloso A Través De Ti Amén Dios Está A Punto Dice El Texto Bílico De Que Fue Escogida Para Ir A Ese Concurso De Las 400 Mujeres Más Bellas De Miss Universe En Aquel Día Hermanos Dice El Versículo 15 Al 18 Del Capítulo 2 Bien Miren Ustedes Dice Lo Siguiente Y Llegado Que Fue El Tiempo De Esther Hija De Abijail Tío De Mardoqueo Que Él Se Había Tomado Por Hija Para Venir Al Rey Ninguna Procura Procuró Sino Lo Que Le Decía Egae O Nuco Del Rey Guarda De Las Mujeres Y Esther Ganaba La Gracia Dice De Todos Los Que La Veían Dios Estaba Allí En Su Providencia Con Ella Aún En Un Concurso Como Lo Estuvo En Su Dolor Pero Ella No Lo Ve Ella No Lo Sabe Y Dice El Versículo 16 Fue Pues Esther Llevada Al Rey Azuero Y Fue Llevada A la Casa Real En Ese Mes Décimo Y Nos Dicen El Versículo 17 Que El Rey Amó A Esther Sobre Todas Las Mujeres Y Halló Gracia Y Benevolencia Delante De Él Más Que De Todas Las Otras Vírgenes Y Le Puso La Corona Real En Su Cabeza Y La Hizo Reina En Lugar De Basti La Providencia De Dios La Providencia De Dios Está Haciendo Esto Una Huérfana Judía Una Hija De Un Pueblo Exiliado Un Pueblo Conquistado Ahora Ella Es Exaltada La Posición Más Elevada Que Alguna Mujer Podía Tener En El Mundo Entero De Ese Entonces La Providencia De Quien De Dios Dios Ha Estado Ahí Presente Ella No Lo Ha Visto Lo Que Él Ha Estado Haciendo Pero Él Está Allí No Es Coincidencia Dios Está Trabajando En Tu Vida También Aunque No Lo Veas Esa Es Su Providencia En Su Providencia También Dios Te ha Permitido Poder Pasar Ese Dolor Y Sabes Todos Esos Problemas Pero Cuando La Cuando En La Providencia De Dios Quiero Que No Te Salgo Ahora Cuando Cuando La Providencia De Dios Se Acaben Tus Problemas Cuando Se Acaben Tus Problemas Cuando Salgas De La Pobreza Cuando Ahora Ya Tienes Casa Y Ya No Rentas Cuando Ha Salido De Tu Dolor Y Te En Paz Cuando Ha Salido De Tu Esclavitud Quiero Decirte Algo No Te Olvides Que Ha Sido La Providencia De Dios Que Te Ha Guiado Hasta Este Momento Saben Cuando En La Providencia De Dios Se Terminen Tus Problemas Como Se Le Terminaron A Esther Escúchame No Es Para Que Te Relajes No Lo Es Y Usualmente Hacemos Esto Y Especialmente Nosotros Como Hispanos Como Latinos Cuando Ya La Hicimos Cuando Salimos De Dos Mulas Delante Allá En La Sierra De Durango Y Ahora Andamos Con Una Ford F-150 Amén Saben Es la Providencia De Dios Son sus Bendiciones Pero No Es Para Que Te Relajes No Es Para Que Tú Bajes La Guardia En La Relación Con Dios Cuando Antes En El Dolor Clamabas A Dios Y No Lo Viste Directamente Él Fue El Que Te Ayudó A Hacer Esa Transición A Ponerte En Una Posición Mejor Y En La Providencia De Dios Dios Preparó A Esther Hasta Aquí No Hemos Visto Nada De Su Nombre Ser Mencionado Ni Por Ellos Dos Pero Saben En La Providencia De Dios Él La Preparó Para Ser Reina Pero La Preparó No Para Que Se Relajara De Ninguna Manera Sino Porque Dios Ahora En Su Providencia Esto No Se Trata De Esther Esto Se Trata De Un Propósito Más Grande Que Dios Tiene Para Cada Una De Nuestras Vidas Pero Ella No Lo Sabe Todavía Ella Piensa Verdad De Que Bueno Estas Son Las Circunstancias A Lo Que Tú Le Dices Las Circunstancias Han Cambiado Quiero Que Ahora Le Pongas El Título Es La Providencia De Dios Amén En Lo Providencia De Dios Está Allí Presente Ahora Te voy a Decir Algo Cuando Has Llegado A Esa Posición Donde Estás Cuando En Su Providencia Te Ha Bendecido El Señor Sabes Siempre Siempre En Esa Paz Que Tú Tienes Como Decimos Nosotros Como Hispanos Siempre Hay Un Pelo En La Sopa Si O No Siempre Habrá Problemas Ok No Se Acabaran Siempre Anda Una Mosca Que Anda Molestándote Cuando Todo Parece Salir Bien Y Te Voy a Decir De Que Se Trata Esto Cuando Tú Piensas Que Los Problemas Ya Se Acabaron Ahora Estás En Otro Nivel Pues Déjame Decir Te Van A Comenzar Otra Clase De Problemas Si O No Siempre Sucede No Hay Un Momento Donde Tú Y Yo Podamos Estar Tranquilos Porque Dios En Su Providencia Así Lo Quiere Él Es El Que Permite Que Vengan Estos Problemas Pero Te Voy A Decir Cuál Es La Razón Porque Dios Quiere Que Tú Experimente Su Presencia A Través De Su Providencia Mira Ahora Lo Capítulo Cuatro En el Capítulo Cuatro Nos Dice En el Capítulo Tres Perdón En el Capítulo Tres Nos Dice La Palabra De Dios De Que Había Un Hombre Allí Quiero Que Lo Reconozcan Después De Estas Cosas El Rey Azuero Engrandeció Amán Hijo De Amatá Y Dice Que Él Era Agagueo Ok Y Lo Dice Que Lo Ensalzó Y Lo Puso Su Silla Sobre Todos Los Príncipes Que Estaban Con Él Y Todos Los Siervos Del Rey Que Estaban A La Puerta Del Rey Se Arrodillaban Y Se Inclinaban A Amán Porque Así Lo Había Mandado El Rey Pero Mardoqueo Ni Se Arrodillaba Ni Se Humillaba Y Los Siervos Del Rey Que Estaban A La Puerta Le Dijeron A Mardoqueo Por Que Tú Traspasas El Mandamiento Del Rey Y Dice El Versículo 4 Que Aconteció Que Hablándole Cada Día De Esa Manera No Escuchándolos Denunciaron A Amán Para Ver Si Las Palabras De Mardoqueo Se Mantendrían Porque Ya Él Les Había Declarado Que Era Judío Y El Versículo 5 Nos Dice Que Él Se Airaba Pero Quiero Que Noten Algo Amán Era Un Agagueo Que Es Esto De Ser Un Agagueo Y Por Que Tiene Esto Que Ver Con El Odio Que Le Tiene A Mardoqueo Y A Los Judíos Pues Saben Amán Viene Él Es Descendiente Cuando Los Cuando El Pueblo De Israel Salió De Egipto Iban En El Desierto Los Descendientes De Esaú Se Acuerdan Ustedes Esaú Verdad Hermano De Jacob Él Ellos Son Los Descendientes De Esaú Los Agagueos Y Atacaron Al Pueblo De Israel Y Dios Los Maldijo Por Haber Atacado A Sus Propios Familiares Y Más Adelante Cuando Saúl Fue El Rey De Israel Dios Le Había Mandado A Que Eliminara A Todos Los Descendientes De Agag A Los Amalecitas Y Los Amalecitas Nos Dice La Palabra De Dios Que Saúl No Obedeció Agarró Al Rey Agag De Los Amalecitas Y No Lo Mató Quien Tuvo Que Matarlo Samuel El 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 Profeta Vino Y Lo Degoyó El Mismo Y Saúl Desobedeció A Dios Y Por Eso Perdió El Reino Mis Hermanos Amán Era Descendiente Directo Del Rey Agag Y Él Conocía La Historia De La Maldición De Su Gente Y Él Conocía La Historia De El Profeta Samuel Y Quien Era Saben El Este 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 Hombre Mardoqueo Era Descendiente Directo Del Rey Saúl Era De La Tribu De Benjamín Por Lo Tanto Agag Cuando Amán Cuando Él Veía Mardoqueo Se Recordaba De La Historia De La Historia De Como El Rey Había Tomado Preso A Su Al Rey A La Descendencia De Él Y Como Lo Habían Matado Los Propios Del Pueblo De Israel Quiero Decirles De Que En Medio Del Odio De Amán Allí Dios Está Utilizando Este Momento También Dios En Su Providencia Permitió Que Viniera El Odio Hacia 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 Mardoqueo Porque Dios En Su Providencia Puede Utilizar Este Odio Para Poder Cumplir Sus Propósitos Y Saben Nos Dice Que Él Odiaba Tanto Porque Mardoqueo No Se Arrodillaba Y Él Dijo Entonces Los Voy A Matar Nos Dice En El Capítulo 3 Versículo 7 De 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 Amán Fue A Consultar A Los Brujos Y Dice En Versículo 7 De Que Echaron Suerte Y Echaron Suerte Y Tiraron Los Dados Y Cayó Que En Diez Meses Iban A Matar A Todos Los Judíos Y Todo Por Un Rencor Que Venía Desde Miles De Años Atrás Saben En La Providencia De Dios Él Permite Cuando Se Decreta La Exterminación De Todos Los Judíos Y Léanlo Conmigo En El Versículo 12 Nos Dice Que Todos Los Escribanos Al Rey Fueron Convocados Y Nos Dice En El Versículo 13 Que Todos Dice Para Destruir Matar Y Exterminar A Todos Los Judíos Desde El Niño Más Pequeño Hasta El Más Viejo Mujeres En Un Solo Día En El 13 Del Mes De Udécimo Que Es El Mes De Adar Y Para Apoderarse Del Despojo Un Exterminio A Todos Los Judíos Dios En Su Providencia Saben Permitió Esto Tú Nunca Pienses Que El Dolor No Tiene Un Propósito Para Dios Que Una Mala Noticia Dios No Está Guiando En Medio De Él Dios Lo Está Haciendo Y Quiero Que Sepas Que Esto Cuando Viene Lo Utiliza Dios Para Que En Su Providencia Nos 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 Podamos Ver Como Él Está Funcionando En El Capítulo 4 Nos Dice El Versículo 1 De Que Él Cuando Recibió La Noticia Mardoqueo Nos Dice De Que Él Hizo Ayuno Y Silicio Y Se Fue Clamando Por La Ciudad Quería Que El Rey Lo Escuchara Pero El Rey No Lo Escuchó Y Le Mandó Una Notita A Esther Saben En La Providencia De Dios Dios Permitió Esto Para Que Esther Al Llegar A Esa Posición Como Reina Ahora Ahora Ella Pudiera Darse Cuenta Para Que Había Ella Subido De La Pobreza O De Un Lugar Abandonado A Una Posición En La Providencia De Dios Ahora Ya Estaba Lista Ella Para Actuar Y Quiero Darte Tres Ok Para Terminar Quiero Mostrarte Las Tres Maneras Claras Y Lo Voy A Hacer Rápidamente Como Dios Ok Está Trabajando En Su Providencia Contigo En Este Momento Número Uno La Providencia De Dios Está En Acción Cuando Tengas Un Problema O Cuando Tengas Problemas Esto Es Que Dios En Su Providencia Está Permitiendo Que Llegue A Tu Vida Porque La Providencia De Dios Está Trabajando Decimos Amén Porque Llegan Los Problemas Porque Dios Está Listo Para En Su Providencia Actuar A Través De Todos Tus Problemas O Un Problema Que Tú Estés Teniendo Satanás Estaba Ahí Obrando Y Había Declarado La Exterminación De Todos Los Judíos Pero Ahora Quiero Que Sepas Que Para Eso Son Los Problemas Para Dios Mostrar Su Poder A Través De Ti Tienes Problemas Glorifica Dios Es Tiempo Para La Providencia De Dios Trabajar A Través De Tu Vida Cuando Tengas Problemas No Digas Oh Y Te Espantes No Ahora Tienes Que Decir Tú Y Yo Tenemos Que Decir Es Tiempo Tengo Problemas Gloria a Dios Porque Es Tiempo Que La Providencia De Dios Ahora Se Manifieste En Mi Vida Amén Número Dos La Providencia De Dios Está En Acción Cuando Él Te Ha Puesto Cuando Consecuencia El El Mismo Mardoqueo Le Dijo Ok Le Dijo A Esther Léanlo Conmigo En el Versículo 13 14 Capítulo 4 Versículo 13 14 Esther No Quería Actuar Quería Quedarse Ahí En el Reino Bien Bonita Viéndose Bonita Siempre Ella Le Mandó Noticia Y Le Dijo No Puedo Hacer Nada I'm Sorry No Te A Esther No Pienses Que En tu Alma Que Tú Escaparás En la Casa Del Rey Más Que Todos Los Judíos No No Pienses Eso Porque Si Tú Callas En Este Tiempo Se Levantará Respiro Y Liberación De A Los Judíos De Otra Parte Pero Tú Y La Casa De Tu Padre Van A Perecer Y Quién Sabe Si Para Esta Hora Te Han Hecho Llegar Al Reino Decimos Amén Cuando Dios Te Ha Puesto En Una Posición De Influencia No Es Para Que Te Quede Sin Hacer Nada Es Para Que Tú Puedas Decir Señor Yo Voy A Cooperar Contigo Cuál Es Tu Plan Cualquiera Que Sea No Lo Veo Pero En Tu Providencia Te Voy A Permitir Señor De Que Tú Hagas Tu Voluntad En Mi Vida Para Que Crees Esta Frase Muy Conocida Quien Sabe Le Dijo El Fíjense El No Menciona Dios Pero Dice Quien Sabe Si Para Esto Has Llegado Al Reino A Esta Hora Porque Estás Aquí Es El Tiempo De Dios Porque Estás Aquí Con Problemas Porque Dios Quiere Este Es El Momento Exacto Para Que El Ejerza La Liberación A Través De Ti Amén Y Número 3 Miren Lo Que Dice Esther Nos Dice En el Versículo 15 Y Le Respondió Ella Captó Dios No Me Llamó Para Ponerme Aquí Nomás De Reina Y Verme Bonita Le Dijo Ve Y Reúne A Todos Los Judíos Que Se Hayen En Susa Y Ayunen Por Mi Y No Coman Ni Beban En Tres Días Ni Tres Noches Yo Y Mis Doncellas Ayunaremos Igualmente Y Entraremos A ver Al Rey Aunque No Sea Conforme A La Ley Y Si Muero Que Muera Entonces Mardoqueo Fue E Hizo Conforme A Todo Lo Que Mandó A Esther La Providencia De Dios Está En Acción En Tu Vida Cuando Tú Tienes Que Intervenir Solamente Usando Las Armas Espirituales Como El Ayuno Y La Oración Esther Tuvo Que Orar Y Ayunar Esther Estaba En La Providencia De Dios Siendo Guiado Por Él Pero Él Ella Estaba En La Posición De Influencia Como La Puedes Estar Tú Ahora Y Le Vinieron Los Problemas Pero Ella Dijo Quiero Que Ayunen Por Mí Saben Un Día Vinieron Los Disípulos A Decirle Jesús Por Que No Podemos Sacar Este Espíritu De Porque Esta Clase No Sale Sino Con Ayuno Y Oración Que Problema Estás Enfrentando Ahora Quiero Decirte Que La Providencia De Dios Te Está Llamando A Que Tome Esa Acción Con Las Armas Espirituales Usa El Poder De La Oración Y Libera Al Hijo A Hija El Problema Que Tienes En Casa A Través Del Ayuno Porque El Ayuno Rompe Con Ciertos Ciertas Oposiciones Que el Enemigo Pone Y si Esta Mañana Has Venido Aquí Y Tienes Problemas Glorifica El Nombre De Dios Porque La Providencia De Dios Está Trabajando Por Medio De Ti Amén Y Saben Cuál Fue El Resultado Nos Dice Capítulo 7 9 Y 10 De Que Colgaron Amán Amán Toda Toda La Trama Que Él Tenía Para Destruir A Esther A Esta Joven Judía Y A Mardoqueo Y A Todos Nos Dice La Palabra De Dios De Que Fue Ejecutado El Plan Malévolo Salió A La Luz Y Allí Ellos Vieron El Resultado De La Intervención Poderosa De Nuestro Dios Quien Pues Está Tratando De Destruirte A Ti Y A Tus Hijos Quien Pues Está Tratando De Destruir Tu Hogar Tu Familia Es El Enemigo Y Dale Gracias A Dios Porque En Medio De Todo Esto La Providencia De Dios Está Trabajando Por Medio De Ti Dios Te La Milicia De Dios Y Utilizarlas Para Poder Desenmascarar Al Enemigo Y Destruirlo Y Que Te Deje De Molestar En Tu Vida Quien Esta Mañana Quiere En El Nombre De Cristo Jesús Decir Señor Guíame En Tu Providencia Quien Esta Mañana Quisiera Decirle Señor Yo Necesito Ayunar Y Orar Para Que Tú Puedas Hacer Una Intervención Señor Yo Te Agradezco Por Los Problemas Que Me Has Dado Porque Ahora Comprendo Que Me Los Has Dado Para Yo Ver Tu Intervención Tu Providencia Tu Presencia En Mi Vida Ya No Me Voy A Quejar Ya No Voy Decir No Más Señor Ahora Voy A Cooperar Contigo Y Voy A Ver El Resultado De Un Enemigo Destruido Y Un Pueblo Salvo Mi Casa Mi Familia Esta Iglesia Dios Quiere Trabajar Y Proteger A Su Pueblo Cuantos En Esta Mañana Decimos Amén Nos Ponemos De Pie Por Favor Y Le Decimos Señor En Tu Providencia Padre Guíame Por Favor En Tu Providencia Señor Por Favor Ayúdame A Tener Valor A No Quejarme Por Los Problemas Señor Pero Ahora A Permitir Que Tu Trabajes Por Medio De Mi Quiero En Este Momento Hacer Esta Oración Pero Quisiera En El Nombre De Cristo Jesús Que Pusiéramos A Alguien En Sus Manos Alguna Situación Algún Caso Que Lo Pusiéramos En Sus Manos Y Decirle Señor En Tu Providencia Utilízame Para Poder Ser Una Bendición Como Lo Fue Esther Aunque Ella No Vio A Dios En Su Adedor Pero Allí Estaba Siempre Presente Y Tú Lo Vas A Poder Ver También En Tu Hogar Y En Tu Familia La Providencia De Dios Siempre Nos Está Guiando Amén Vamos Orar Eterno Dios Gracias Padre Porque En Tu Providencia Aunque En Ocasiones No Podemos Verte Allí Estás Señor Tú Guiándonos Allí Estás Tú Dirigiendo Nuestras Vidas Ahora Comprendemos Señor Porque Vienen Los Problemas Porque En Tu Providencia Señor Tú Lo Estás Permitiendo Y En Tu Providencia Señor Nos Utilizarás Para Poder Resolver Y Cumplir Tus Propósitos Te Pido Señor Por La Iglesia De Que Los Problemas Ahora Los Veamos De Esta Manera Que En Tu Providencia Señor Tú Vas A Intervenir Salva Aquel Hijo Señor Por La cual Hay Una Madre Orando Por Él Salva Un Matrimonio Que Está A Punto De Destruirse Salva Señor A Un Hogar De Los Problemas Que Están A Punto De Destruir Por Las Finanzas Interviene Eterno Dios Y Manifiestate Poderosamente A Través De Tu Providencia Bendice Señor A Tu Iglesia Y Que Salgamos Señor Esta Mañana Convencidos Dios De Que Tu Providencia Es La Que Nos Está Guiando Oramos En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Vamos Entonar El Último Himno Así Puestos De Pie Este